Dios me lo bendiga a todos que están viendo este video Quiero mandarle las gracias a todos aquellos de nuestras inglesias Damas y caballeros Que le trajeron algo a mi esposa Esa tremenda bendición Quiero decirte que eso Lo ponemos aquí como el sello de Jesucristo en nuestros corazones Gracias, muchas gracias Los amamos a todos ustedes Y por eso que Jesucristo está cerca de nosotros Porque el amor de él es tan fuerte Y por eso que los aprecio a todos ustedes también Si quieren saber de esta canción que voy a poner aquí Se llama Una vez más Lo canta Voces y Guitarra Eniel Una vez más Hay momentos en la vida de cada uno de los otros Tanto con nuestra familia, amigos y creyentes La vida es siempre una cajera Para el mundo completo Muchas veces la mente de nosotros está bien acopada Por tanta carga Que hasta Jesucristo Que hasta Jesucristo Él mismo tenía esa carga en la mente Nosotros no somos perfectos como él Pero Usamos el corazón Tanto como él lo usaba también Te transformando Por algo uno de los otros Estás pendiente de las cosas que están pasando por ahí Tener mucho precaución Es como ha dicho yo La vida es una cajera Tenemos que pensar Cuál es el motivo Y la solución Para generar toda esta carga Es nuestra mente La solución es esta Seguir los pasos de Jesucristo Con mucho amor Con mucha alegría Leer la palabra de Dios Cuide el mensaje de los pastores Echar para adelante siempre Que Dios lo libera Y lo ayuda Con toda esta enfermedad Que están pasando por ahí Hay muchas bendiciones Hay mucho amor Hay muchas cosas que Cristo Nos da a nosotros Entonces nosotros a darle Aquello que necesitamos Ese es el amor de Jesús También el creador del cielo Que nos da a nosotros Que nos da a nosotros Últimamente Ha pensado Dios Por la palabra de Dios Las propias fuerzas Dando la solución De las vidas que están tristes Las vidas que están llenas de malicia Tanta droga en el mundo Tanta violencia Tanta violencia Tanta violencia Erogancia Y la solución es Buscarnos El motivo De todo lo que Cristo dice Para ayudar a uno Porque el mundo no va a atender Todo lo que dice Jesucristo Porque hay uno que ha mirado Uno es de Oír Uno es de Hablar con Jesucristo Y hablar de Él Porque todo el mundo Habla de Cristo Habla de Dios Pero es El caminado Que uno tiene con Él Esa es la diferencia La palabra de Dios Es la solución Para nuestra vida Nosotros gozamos No damos risa Pero siempre estamos Cambiando la cruz Está bien pesada Si Jesucristo Se da a Dios Un pecho No es esa responsabilidad De cambiar la cruz ¿Cuántas veces Te has encontrado Tú mismo En una posición Que no cuenta la manera De cómo generar Y cómo ayudar Y cómo tener Y cómo dar ¿Cuál es La solución De todo esto Lo que te estoy diciendo Cristo Jesús Cristo Jesús Porque Sin Él ¿Dónde estaremos? Recuerda De donde viniste Recuerda Donde Él te sacó A ti Cómo no date A Él Todo De nosotros Es el amor Tanto como Él nos da a nosotros Esa luz Que alumbra En nuestras vidas En nuestro camino No hay un amor Tan fuerte Una vez más Como el amor De Dios Por eso Que Él nos guía En cada pasillo En cada camino Para que nosotros Tenga Bien hecho Bien hecho Yo siempre Entrego mi alma Aquí en estos videos Hablando de amor Le enseño la palabra Toco mi música Pero toda esta carga Que yo llevo encima Me la ayudó Jesucristo Para entregar A un ser querido Si solo soy Dios me ha bendecido Amiguita Como mi esposa Con tantos años Que yo he dado Para un creyente Y para un hombre Esa ayuda Bendita Ya estamos aquí A esa edad Pero nuestro amor Continúa Conmigo vivo Como yo siempre he dicho En este video Nadie te va a generar Tu problema El que te va a generar El problema es Jesucristo Tú puedes creer Dios por lo que quiera Tú puedes creer Jesucristo Por lo que quiera Pero como tú quieres Que Él te ayude a ti Si tú no haces nada Para Él Ni responde Lo que Él te dice a ti Porque Cristo Si habla Dios habla Pero tenemos que Oír a Él Es la palabra Y entender Él es el conocimiento De todo lo que Él dice Él no te va a decir a ti Que tú vas a vivir Una vida perfecta Mírate eso Ahora el corazón Cristo te enseña Cómo vivir bien Cómo orar Cómo respetar Cómo darle de amor Cómo mover Cómo oír Cómo hablar Cristo te da Todo lo que quieras Y lo busca Amigo mío Un joven De la iglesia Una es más Una es más Reza para atrás Grito Él te ama Él te ama Y te quiere mucho Él rompió la cadera Para nosotros Estar libres Me lo saco de ese hoy Espero que Todos ustedes comprenden Todo lo que Dios quiere Para nosotros Vivir una vida cristiana Es fácil Y es fácil No tiene que estar No tiene que estar Tranquilado De la casa Tú puedes ir a gozar Tú puedes ir Porque tú mantengas Grito en tu corazón Y hacer lo que Él dice Todo va a estar bien Él te rega Tu problema La mente En tu corazón No te pongas egoísta Con erogancia También Contén Porque todo eso No va a caer bien En tu caminar Busca a Dios Y recuérdate Cristo vive